Tres por un boleto, tres clubes por el único que queda posible de cara al play-in del fútbol mexicano. Amigos de la autopsia, un placer saludarles este sábado. Tres por un boleto, tres clubes por el único que queda posible de cara al play-in del fútbol mexicano. Es extraño, pero ya hay siete eliminados, faltando dos jornadas. Eso no solía suceder en el fútbol mexicano. Y habla de la mediocridad en la que han caído varios clubes de primera división. Tres por un boleto, Pumas, Querétaro y León por el último boleto de play-in que queda disponible. Pumas se fue a la temporada contra el América, partido bravísimo y complicadísimo. Querétaro va a la cancha de Chivas, Guadalajara mejorado, muy duro para el equipo de Mauro Berga. Y León recibe ni más ni menos que al Monterrey, uno de los candidatos a ganar el título tanto de liga como de CONCACAF. Así que los dirigidos por Jorge Bava tendrán que hacer un partido perfecto si es que quieren llegar a la última jornada con opciones de liguilla. Se acerca ya la fiesta del fútbol mexicano, la liguilla, el play-in y después los cuartos del final. Y hay tres equipos que pelean por el último boleto que queda pendiente. Pumas, Querétaro y León. Complicadísimos partidos tienen los tres este fin de semana. Les cuento. Y es que estamos hablando de tres equipos que tienen diferentes presupuestos y diferentes objetivos en el torneo. Primero los Pumas, los Pumas de la universidad, que en voz del propio Gustavo Lema dijo hay que mejorar lo que hicimos la temporada anterior. Y si la temporada anterior los Pumas llegaron a las semifinales, lo mínimo que se les podría pedir es que llegaran a la final, lo cual yo veo prácticamente imposible. El otro, el Querétaro. Querétaro está armado para no pagar multa y resulta que salieron mucho mejor las cosas de lo pensado de la mano de Mauro Gerk, un hombre muy identificado con la institución. Fue futbolista de Querétaro, que ha hecho las cosas de maravilla y ha hecho mucho más puntos de los presupuestados por la banda del Querétaro. Y León, el equipo de Jorge Bava, que la verdad ha quedado de ver en lo largo del torneo, porque los Esmeraldas nos habían acostumbrado a pelear siempre por títulos y están en los primeros sitios de la tabla y ahora se han caído de manera dramática. Tres equipos por un objetivo, tres equipos por un boleto. Pumas, Querétaro y León saltan este fin de semana para tratar de llegar con vida a la última fecha del campeonato y así poder meterse al play-in de la Federación Mexicana de Fútbol. Un play-in que promueve la mediocridad, sí es cierto, pero que nos tiene a todos pendientes de nuestro querido fútbol mexicano, que tiene cosas sui generis, que es muy extraño, que pasan cosas raras, pero así es como lo queremos y así es como nos emociona. Tres por uno, tres por un boleto. Vamos a ver qué pasa con Querétaro, con Pumas y con León este fin de semana. Así pues, amigos de la autopsia, tres por un boleto. Querétaro, Pumas y León tratando de estar en la fase final del campeonato mexicano de primera división. Amigos, soy André Marín, un fuerte abrazo y estamos en contacto.